muy buenas a todos bienvenidos al canal muchísimas gracias por pasarnos por aquí estamos un día más en otro episodio de las sopas 2 ya me empieza a hacer un poco a los controles a la nueva forma que he tenido que acostumbrarme para jugar con una mano y creo que ya podemos decir que más o menos más o menos no creo que muera tanto vale ahora será decir esto y en el primer enfrentamiento partirme el alma en siete partes pero pero creo que ya más o menos me voy apañando sigue siendo muy difícil apuntar vale pero más o menos por lo menos me voy haciendo a los botones a dónde están a qué usa cada para que se usa para cada uno para cada cosa y pues quieras que no eso ya es ya es un punto vale creo que tengo que subir para arriba y saltar verdad voy a probar no lo sé seguro pero tiene pinta de que para pasar ahí al otro lado tenga que venir por aquí y saltar por aquí a que sí sí vale vale no va a hacer daño pero no a la furgoneta está justo perfecto para como los son esos dais pues vamos a ir investigando de momento dinas luego ya veremos cómo lo hacemos primero vamos a investigar toda esta zona a ver qué tenemos por ahí qué nos podemos encontrar si encontramos una mesa de trabajo munición no sé cositas porque aún nos vendría bastante bien algo de munición por ejemplo me gustaría la mesa también para para mejorar las armas porque hemos ido cogiendo bastantes piezas ahí están los dos van a venir para aquí se van a separar sí perfecto se van a separar y va a caballo y va a caballo entonces probablemente la más que probablemente que le quieras aquí dentro coño cuidado no quería hacer eso no quería hacer eso personas Se nos corta toda la vaina ¡Miserable! ¿Pero cuántos son? Falta la mierda, hombre ¡Qué cabrón! Casi me la dían, ¿eh? Pensaba que era uno solo, tío ¡Eh, que hay más! Aquí he ido ¡Listo! Que eres un puñetero listo Sí, mira, ahora mismo Ahora mismo me tranquilizo ¿Veis que tranquila estoy? ¿Me das cuenta? ¿No tranquila que estoy? Pues eso A tu casa Hay la leche de lobos, ¿eh? Creo que no Viene Mierda ¿Reconoces alguno? Que no, que no reconozca ninguno, hija ¿Qué más da? Si voy a matar a todos los lobos Los reconozca o no, o sea Esta cuarentena es enorme Es gigantesca Esta cuarentena es enorme Eso Eso es lo que hemos pensado muchos Durante la cuarentena Esta cuarentena es enorme No se acaba ¿Y qué tenemos por aquí? Cómo la leche Es que solo ha hablado las dos Y de repente han venido tres Y me la han liado Con la tontería Vale, por aquí no hay nada Aquí ya hemos estado Por ahí hay una tienda de souvenirs Pero si no recuerdo mal Antes de enfrentarme a toda esta gente Había visto yo Unas escaleras de mano Para subir por aquí Mira Si Que probablemente no haya nada Pero Para investigarlo Bueno, creo que voy a hacer una cosa Vamos a fabricar un botiquín Y vamos a echarnos otro Así, el tirón Atrás No, 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 no Nos echamos Ay, mierda Me confundo Lo de apuntar En vez de disparar Qué poca vida me ha dado, ¿no? Pues necesitamos algo Para recuperar vida O materiales Para hacernos un botiquín O alguna O alguna Algo de comida Que ya hemos visto Que hay comida que nos da vida ¿Hay algo aquí? Cosas de Halloween Algunas de estas cosas son graciosas A mí no me molan Yo nunca he sido de disfrazarme mucho La verdad En eso estoy con él Vale Aquí hay algo más Cinta Perfecto Ahora que tenemos Las almas cuerpo a cuerpo Echas una mierda Seguro que tengo los materiales Para mejorarlas Pero Pero no lo voy a hacer Evidentemente No lo voy a hacer Vale ¿Los edificios gigantes dónde están? Ya no los veo Ya no los veo Pero tampoco me importa Yo sigo avanzando Por donde me deje el juego En algún momento llegaremos Supongo Qué rabia Me ha dado mucha rabia Que maten al caballo También os lo digo Pobrecito, tío Vale Nada Nada Camino Y ahí están los edificios ¿Qué hacemos? ¿Eme llegamos por aquí? Ey 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 Uno, dos Otro aquí al lado Esta zona está plagada Y si hay Y si hay infectados Se quiere decir Que hay cosas Uno de ellos es un sasqueador ¿Eh? ¿Y le haré a este sin que me vea? Vale, genial Muérete Uno Y dos Es que la movida Es que si nos ve uno Va a alertar a los chasqueadores Ahí Dos Para allá Se mueven Se mueven Vamos a ir primero a ponerse Que parece que está quieta Si, parece que se queda ahí En esa posición Oh mira Oh mira Uh Chasqueadores cerca A ver Yo diría Que la puedo pillar sin que me vea Como el otro Pero No Desde este lado Desde el otro Desde este lado Si que me ve Pero desde este Tiene pinta que no Vale Aquí Márete Rápido Uh Está el sasqueador al lado ¿Eh? Quieta amigo Quieta Quieta ¡Combio! Me he confundido de botón Basta que os he dicho Ya me estoy acostumbrando A los controles Toma Toma Te estás acostumbrando También os digo Que no entiendo Cómo me pilla a veces Tío Voy agachado Voy andando Super despacio ¿Sabes? O sea Vale Este otro está Chiquito Bien Gracias compañera Gracias ¿Qué más tenemos por aquí? Todo esto era para coger La comida que hemos cogido Para recuperar vida Y ya está Vale No Balas Piezas Aquí ¿Qué más tenemos? Motiquín ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Y coleccionable Las cartas de coleccionable Me dan iguales Así que no las voy a mirar Porque No tienen importancia Para la historia Que más hay por aquí Tijeras ¡Oh yeah! Y para cambiar Pues cambio Más piecitas Vale Pues vamos a fabricarnos Una de estas Con pinchos Hombre que sí Vale La tenemos Vale Supermercado limpio En todos los sentidos No quedan infectados Y no quedan recursos Que coger Va a seguir Ahí quedaba Vale Espérate Aquí hemos estado Sí, ¿no? Se llega Vale, sí Se llega Por dos sitios Distintos Vale Que buen tenemos Por aquí Dispara Bueno, dispara Recarga Que le decía Vale Supermercado Lista Banco de no sé dónde Vamos al banco Ahí hay alguien En el banco hay alguien Que lo he visto ya Uff Dos Y uno Tres Otro en la ventana Y el de la ventana Tiene pinta De ser francotirador Y vernos desde el chingo Vamos, ¿cuántos hay? Ya no veo ninguno No veo ninguno Pero eso no significa Que no esté, ¿eh? ¿Por qué lo hemos visto Pasar por aquí? O sea, que por aquí Hay alguien Uno mínimo No sé por qué me da Que no creo que vaya Solo el tipo Propostamos a que me pille Aquí abriendo cajones Y buscando cosas Sería muy típico mío Vale, está ahí Vale, bien Cállate y nos llevaremos bien Compañera Corre, corre, corre Van a ver la esta Pero escóndete Menos mal Que a nuestro compañero No lo veían nunca Tío, en el uno tampoco Lo veían a Amy Cuando estaba Cuando estaba Alguien ha matado a Jack ¿Quién coño está ahí? Vamos, dispersaos Quien, quién, 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 quién Cúbrete, cúbrete Voy Vale Va a venir para aquí Va, mierda Va, mierda A ver, qué malo Coño Pero cuántos son, niños Pero cuántos son, niños ¿Dios bendito? Eh, alguien por detrás Alguien por detrás ¡Está con la leche! Merche Bueno, o sea que si el tipo Ve que hemos matado a su compañero Da la alerta Y nos la lían todos ¿No? Bien Vale Bueno, está bien saberlo Para reventarlo en la cabeza Antes de que lleve Mayormente Alguien por aquí ¿No? Vale, tijeras Sílvelas Ese es el que antes casi nos pilla Bueno, que en verdad nos ha pillado ¿No? Pero Pero digo que casi nos pilla Antes de que matemos a este Vale, escucha Dime que vienes hacia aquí Si entras aquí Me haces Un hombre muy feliz Pero veo que no Me he confundido Está mal al lado Del arraig Del Del Repelar Y Cráner No, detrás 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 Estaba Estaba intentando recargar Coño Oh, no es tan Oh, no es tan Hombre Dios Joder, ahora vas con Sí, es que al cabo No me dices Vamos Muérete, hombre Te vas a llevar Un guantazo Maja Sí, sí Y como vengas tú Te va a pasar Más de lo mismo Vale, ¿se han acabado ya? Ya Ya se os ha pasado ¿No? Vale No, porque si no Pues Oye Seguimos matándonos Pero Vamos a cuidarnos Queda gente todavía Queda gente todavía Tengo pájaros Sí Estoy a tope Además Pues bueno Ahí va otro Atrás Porque creo que aquí Me había dejado cosas Sin coger En plan de No puedes llevarte más Estás a procesar Vale Vale Ahí hay un tipo Ahí hay otro Pero ¿cuántos sois? Por Dios Vale Tenemos que salir Por el otro lado No veo a nadie Pero es que está El otro de la ventana Y el otro de la ventana Así que me la puede liar Y mucho No, quería hacer eso Agacha, agacha, agacha Agacha, agacha Que la liamos Yo lo que quería hacer Era cambiar de agua Joder Agáchate Vale Aguenta Ahí está Y ahora Ahí Es que no fallan Una Ellos Una cosa ¿Dónde está el ratón? Las tengo Ahí mismo ¡Hay que detenirlas! Venga ya, tío Vale Me quedo sin balas, ¿eh? Ahí está ¡Coño! ¡Buen intento! No, tranquilo No estaba intentando nada Vaya Que te molas ya, tío Vale A revisar cadáveres En busca de munición Ahora Ahora sí que he perdido balas ¿Eh? Y ahora Tenemos que pasar este punto de compra Los muchachos están al otro lado He hecho un vistazo Habrá alguna forma de cruzar Vale Esto ya lo hemos registrado, ¿verdad? Esto era el supermercado A lo mejor no lo habíamos registrado No, no Esto no lo habíamos registrado Me parecía raro, pero Vale Una balita de escopeta Perfecto Tengo que fabricarme otro botiquín A ver si hay en algún sitio comida Para recuperar un poquito de vida Vale Un fío Piezas Unas piezas Vale Pues Vale, tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Ah, cuatro Prefiero llevar de más que de menos Sabéis como os digo ¿Puedo pasar por aquí Arrastrándome Voy a enseñar algo? Oh ya Esto sí que es el almacén, ¿verdad? O sea, el supermercado Quiero decir Sí, esto sí Esto sí Esto sí que es lo que hemos registrado antes Vale, vale O sea, que se podía como pasar por ahí O por donde hemos ido nosotros Y pues Como siempre yo Creo que he hecho lo más difícil posible Porque me mola Me gusta hacer las cosas difíciles Me gustaría saber Cómo subir a donde está El capullo del tercer piso Pero Ah, vale Que estaba ahí El tercer piso Era por ahí Era por dentro Vale Este está todo registrado Así que por aquí Ya lo tenía pensado Dina Más que nada Porque es el sitio que más me mola Vale, vale, vale Un poquito de comidita Así que Con eso Y lo que recuperemos de vida Con el botiquín Cuando me lo eche Pero que vamos a estar a tope Por si acaso Voy a registrar un poco mejor todo Las escaleras están por ahí atrás Pero Me he dado un poco más igual De momento Elis Quieres coger las balas Por favor Vale Cargamos Ahí hemos cogido algo Que no me da tiempo Ni a ver qué era Ahí hay otra chocolatina Más vida que recuperamos Perfecto Bien, 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 bien Mitad de vida Mitad de vida A lo mejor A lo mejor no me echo ni el botiquín Fijaos lo que os digo Voy a esperar hasta subir arriba Y si arriba no tenemos nada más Para curarnos Pues ya Sí que me lo he hecho Pero si no, no Vale, por aquí Tengo bastantes balas de pistola A ver Quiero mirar una cosa ¿Qué arma tengo? Vale, tengo esta con dos Con dos usos todavía Y mata de una Así que Son dos muertos Que en realidad Quiero guardarla Para cuando me venga un chasqueador Porque las armas así con Iba a decir con cosas Pero cosas es una definición muy Muy aleatoria Con cuchillo No, las armas cuerpo a cuerpo mejoradas Son las que Las únicas que puedes usar Contra los chasqueadores Si no Pues te revientan el arma El arma Y te matan Entonces Si puedo guardármela Para ellos Pues sería mejor A lo mejor podría haber pasado De toda esta peña ahí Que no me vieron Ni pasar en plan sigilo Pero Los que me sigáis mucho en el canal Ya sabéis que yo y el sigilo No nos llevamos bien No es que no me guste Es que yo no le gusta Yo intento hacer siempre las cosas En sigilo Pero siempre acabo liando Y me tiras con todo el mundo Da igual el juego O sea Hasta el asasín Se acababa Matando a la bestia Ya Tranquila Tranquila Mujer Tranquila Dina Que antes hay que controlar Un poco la zona Y ver que nada Nos dejemos Absolutamente nada Importante Ni útil Pero si De momento ya Más arriba No se podrá subir Supongo que no Aquí no se puede llegar De otra forma No No se puede Vale Ahí tenemos algo A ver Vale Yo pensaba que era leer el cartel Pero lo que veo Es subir a Dina Dame la mano Voy voy Espérame Espérame un momento Aquí no va a haber Nada Interesante Las cosas que molan Ya veo que están en edificios O sea que Hola Quiero darte la mano Pero el fuego No me deja Ahora Eh Ese edificio circular Parece la emisora Que hay en tu mapa Sí Vamos Vale Estamos cerca No sé Cómo habría Hecho esto Sin Pues muy mal Joder Hostia ¿Qué coño Es eso? Minas Había una trampa ¿Una qué? Trampas explosivas Coño No has visto Lo que nos ha pasado Con el caballo Dina O sea Me caes muy bien Pero Yo diría Que ya deberías De haberlas Visto ¿Sabes? Vamos Teniendo en cuenta Que nos han reventado Con una Vale Balas Balas Siempre son útiles Claro Si pasamos cerca De donde hay cristales Hacemos ruido Y esto Atrae a los chasqueadores Pero es que Claro Tienes que fijarte Mogollón Para ver Que hay cristales ¿Sabéis cómo os digo? Vale Otra cartita Un poquito Más de salud Alcohol Para hacernos botiquines Y nada más Mira aquí hay otra trampa ¿Puedo desactivarla? ¿Así llevarme los explosivos? Sería un puntazo Creo Pero no tiene pinta ¿Verdad? No Razo Claymore O sea Es Del tamaño De Eddie Casi casi Hola bichos Venid Hola hola Venid a por mí No me corras tanto Vamos Cuando no quiero que me veáis No me veáis Y cuando quiero que me veáis No me veis Y salgo Nada Vaya No está mal Dina Pero vamos Que no era necesario Iba a explotar Que era mi intención Que explotara y así Moriré Nos ahorráramos balas Pero bueno Como yo tiene las suyas Y se ve que no se la acaban Pues Pues que las gaste No tengo problema Vale Vale Si no ha venido nadie Con todo el ruido Que hemos hecho Es que no hay nadie Es que no hay nadie ¿No hay nadie por aquí tampoco? Uy Espera 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 Ahora que hay una escalera Pues a ver si hay algo Tranquila Hija Que no te dejo sola No te preocupes Que te debo la vida Muchacha Pero a lo mejor Aquí hay algo ¿Ves? Regalo número uno Del superviviente Del holocausto De cualquier tipo que sea Revisar todo Anda Pues sí que Ya no cobro este vídeo Solo por este dibujo Youtube se trata bien Nada de scars Y cuatro horas más En este turno Joder Hijo Pues sí que te aburrías Pero no sé Pinta otra cosa Que no sean Penes y tetas No sé Se me ocurre Vamos que si tienes Ocho años Pues lo entiendo No he visto ninguno Pero no lo sé Pero tampoco he mirado Estaba mirando una nota Con dibujos Fálicos Así que Te diría que no Pero Y los de scars Que son un ejército Que están haciendo Que no vienen Adivino Si bajo por aquí Ya no puedo volver a subir ¿A qué no? Pero bueno Baja baja Que es súper divertido Es como un tobogán Estoy bien Vamos Y tiene que volar De que estarse por ahí Es como un tobogán de agua ¿Sabes? Pues si no esta lía La buscamos en otro lado Dina No me pongas pegas ¿Eh? No Sí Serían útiles Aunque Acabaríamos volando Algún rezagado Es que Pasa un dibujo Ahí esta ¿Ves? Y volando Dina me cae bien ¿Eh? Esta Me encantas Lo quiero por escrito Me cae muy bien Dina Las cosas como son Un amigo de Joel Que había puesto trampas Por toda una ciudad Joder Ya te digo Chaval Ya me acuerdo No se movía Estaba solo Espera ¿Dices que tenía Una ciudad entera para él? Sí Que hay problemas de confianza Casi nos mata Pero bueno Nos dio Nos dio un coche al final O sea que Dina Dina No se que decirte ¿Eh? Pues se moría Y ya está Si una persona sale herida O enferma Entonces Tendrías una carga añadida Que lo empeoraría todo Aún más Todo tiene su Su lado bueno Y su lado malo Es decir Que yo me alegro De que no estemos solos De que esté Dina Con nosotros Porque Nos ha salvado la vida Ya En cinemáticas una vez Y en cinemáticas Bastantes O sea que A veces es mejor No estar solo Pero hay que saber Con quien te juntas Como siempre Como todo en la vida Si es que esto es al final Esto es Esto es la vida Esto es la vida Pero con Con zombies Y el mundo Echó una mierda Pero Oye Pero las cosas Importantes van igual A ver Observar ¿Es este? ¿O es este? No Ahora ya El botón de observar No 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 lo pillo yo No lo tengo No lo tengo fichado Menos mal Que nunca es nada Muy importante Las cosas como son Siente su amor ¿Quién es esta? Se parece a la asquerosa Que estamos buscando Pues mucho amor Esa mujer no tenía Ya te lo digo yo Y si lo tenía Lo teníamos en escondido Cuando la vimos Vale Munición Cositas guays Leamos A ver Que dice por aquí Bip Espero que te llegue esto Bip O sea Bip lo que pasó Es que claro Pone Bip Ya no sé si estaba hablando El nombre o el verbo Los lobos Entraron en tu casa Y se llevaron Todo lo que cogió Jimmy Joyas Identificaciones Cartillas de traccionamiento Jimmy no contesta Sus preguntas Se limitó a repetir Que no sabía Donde había salido Todo aquello Intenté hablar con ellos Y explicarles Lo duras que han sido Las cosas aquí Que Fedra se olvidó De nosotros Y hemos tenido que hacer Cosas de las que No estamos orgullosos Parecieron calmarse Pero entonces Encontraron Una oración Serafita En su bolsillo Tratamos de impedirlo Lo siento mucho Raúl y Heiter O sea que Los lobos mataban A todo lo que no les gustaba Por lo que estoy viendo aquí Y luego tienen cartelitos De Siente su amor Un poco contradictorio Todo Un montón De muertos Pobre caballo No será el nuestro ¿Verdad? Mira Es de Tommy El caballo de Tommy Lo que han montado Los infectados Hombre No se va a haber dejado nada Tommy era Bueno Era y es Es que Tiene que correr bien Sabes esto Menos mal que los fuegos No huelen Porque si no Muy bien Supongo que habrá ido a pie ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien Por favor Sí, pero Pero vámonos de aquí Porque si no la pobre Va a seguir estando fatal ¿Sabes cómo te digo? Es un poco O sea que Tommy se cargó Un montón de infectados Pero su caballo No puedo salir No puedo salir De esta ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? Boston no era así ¿Verdad? Uy Boston no estaba justo En medio de una guerra civil Los luciérnagas nunca opusieron Tanta resistencia Sí Porque Porque estabais tú y Joel Si no Créeme que habrían puesto Bastante resistencia Lo que pasa Que con Joel matándolos Eso era difícil Pero no lo digamos Vale Para arriba ¿Ves la emisora? Sí Yo ya no veo nada Solo veo Sí, ahí Solo veo Plantas Vale Tenemos que buscar La forma de pasar Por aquí Sea lo que sea De lo que ha pasado aquí Se ha mirado gorda ¿Eh? Tommy es una máquina Por lo que veo Aquí había algo Para coger O ha sido mi paracelida Ha sido mi paracelida Vale Cámara y puesta ¡Uf! Una trampa Gracias La ha visto justo Y aquí hay otra ¡Buah! Serán para los infectados Aún así Un mal paso Sí Y se acabó Vamos con ojo Vale Pasamos por aquí Nada interesante Esto era un gimnasio Un montón de trofeos Pero nada útil Sigue sin haber nada útil Y sigue sin haber nada útil Natita Este igual sí que es útil Aunque no lo creo Pero bueno Rebeca Rebeca Ya te habrás dado cuenta De que no subió El autobús Te quiero Pero no entiendo Cómo puedes apoyar A esos putos fascistas Mataron a un vecino mío Lo pusieron de rodillas Y le dispararon delante De su propia casa Se llamaba Jimmy Lo conocía desde que tenía 13 años Porque lo pilló Virlándome una revista en la tienda Fui la primera A quien le contó Que era homosexual Dijo una oración muy extraña Justo antes de morir Sigo repitiéndome lamentablemente Que el tránsito sea pasible Que ella me guíe Me voy a la cabaña A pensar cuál será Mi siguiente paso Espero que recobres la cordura Y te encuentres allí conmigo Vaya, vaya, vaya Aquí la peña No se andaba con leches Vale, perfecto Mesa de trabajo Mesita de trabajo Nos vamos 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 a usarla No saben los chinos Me confundí de botón Me volvió a confundir Ahora sí Vale, a ver Que nos mejoramos Uy, a esto A esto le podemos poner Una mira por seis Añade peso a la culata No Añade un cargador Comenta la velocidad de recarga Y enoja más balas Entonces estaría bien Mira por seis Es que esto Esto Vamos El manco tirador Llega de las sofás Así Del tirón Ahí está Acoplado Vale, lo único al que le puedo subir el daño Es al revólver O sea que creo que voy a optar Por subirle un poco el daño Más 40 de daño Y más 25 de precisión Y tenemos justo las piezas que hacen falta Ahí está Revuelve el mejor Y listo Calixto A ver Quiero probar cómo va esto Oh yeah Oh yeah Oh yeah Mama Esto ya me gusta Esto ya me gusta más No puedo Hola Vaya Esto ha sido disparar Porque quería recargar Y lo voy a apuntar a la vez Vale Pues voy a dejar el capítulo de por aquí Espero que os esté gustando Como siempre os digo Si es así Dejar un buen me gusta Suscribíos al canal Si no lo estáis Comentad cualquier cosa que queráis Y nos vemos Un saludo